Ah, su verano más triste. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre. Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Uf. Uf. Claro, ahí habla. Es que no está mencionando la enfermedad, pero claro. Ojalá fuera millonaria para poder quedarme en casa con mi madre. Pero tengo que trabajar. Para. Para, ahí ya para. Mira, yo entiendo el dolor de esas hijas, evidentemente, cuando tienes una madre que por los achaques de la edad o por X enfermedad va poco a poco, vas viéndose de clive y vas viendo... Pero es que ella, me acuerdo perfectamente, que hace unos meses le echó la bronca públicamente a su hermana por decir, Carmen, creo que hay detalles y cosas innecesarios. Hemos dado a... Ella pidió un beso inmaculada. Ella pidió públicamente ayuda para que se protegiera su madre, para que los medios no estuvieran encima con ese tema. Ella entendía que generaba un interés, pero que bastaba ya con ese tema. Y es que ellas mismas, que son sus hijas y quién mejor, pero hay una incoherencia continua en su discurso de... Ahora exponemos otra vez a mi madre. No soporto... A ver, leeme ese primer titular. Dice, si fuera millonaria me quedaba en casa... Lo que pasa es que Terelu y Carmen Borrego, sobre todo Terelu, siempre se ha caracterizado por llevar un nivel de vida altísimo. Creo que por encima de sus posibilidades... Pero no hablemos de que millonaria... Has trabajado en Salma, me has ganado un dineral bestial. En muchos más programas de televisión has concedido exclusivas. Eso es una ofensa para muchísima gente como la que nos puede estar viendo ahora. Millonaria no lo sé, pero claro, si vives por encima de tus posibilidades... Y si tú, es un ejemplo, ganas mensualmente 20.000 euros. Por ejemplo, que yo creo que es más. Que yo creo que es bastante más. Y claro, si vives en una casa que tienes que pagar 10.000 y te vas a comer a sitios de 300... Claro, claro. Entiendo que si quieres llevar ese ritmo de vida luego no te encaje mucho el quedarte en casa con tu madre. Que nadie lo está diciendo, que hay que trabajar. Pero hombre, no sé yo ese titular. Claro, ella cobrará muchísimo más. Marina, tú date cuenta que Kiko Matamoro habló de su nómina hace poco. Y eran veintitantos mil lo que ganaba. Sí, pero es que Kiko Matamoro... Bueno, sí, claro que era metido. Pero Kiko Matamoro hacía pleno. Va casi todos los días en 200 programas más exclusivas. Y bueno, aparte que le embargaban, ¿no? Gran parte de la nómina. Sí, pero él cobraba ya luego los embargos este tema aparte. Pero él cobraba los veintipico mil. Y Terelu es presentadora. Sí, 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 sí. Y también hace. Porque Terelu te la ve por la noche en lo real. Bueno, claro. No, no, y luego los debates de la isla. Sí, 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 sí. Los deluxe son mucho más. Sí, que sí, que sí, que sí. Total. Esta gana 40, 50 mil pavos de la tele tranquilamente, ¿no? Igual no sé si tanto, pero vamos, sí. Porque no sé su caché. A ver, ¿qué más dice? Es que no veo. Si mi madre no va a la Semana Santa, es obvio por qué no va. Quienes critican eso son unos analfabetos. Han criticado a... ¿Pero quién ha criticado eso? ¿Y qué tiene que ver la Semana Santa que estamos en agosto? No entiendo. No, eso porque lo tendría... O sea, si lo está diciendo es porque algo le habrá molestado algún comentario que se haya hecho en alguna parte. Vete tú sabes dónde. Yo no he visto que nadie... O sea, tienes que ser tonto para criticar que no vaya la madre a... O sea, yo creo que lo que está aquí liando... Habría que ver el contexto, claro. Pero yo creo que está mezclando porque a lo mejor lo que se ha criticado no es que la madre no vaya a Semana Santa. A lo mejor lo que se está criticando es que ella hable de eso en una revista. O que hable... Sí, sí. Que no es que se critique que hable de eso. Se critica por su incoherencia. O sea, ella puede hablar de su madre, su madre. Pero es que hay una incoherencia continua y es que en dos semanas volverá a ser su hermana. Luego otra vez ella al mes. Es que poder pueden, pero es que es tan cansino, tan evidente y tan forzado que es que es como por favor. Y es que luego ves a todos los compañeros pensando lo mismo que estoy diciendo yo, pero claro, como no interesa decir esto, decimos otra cosa. Para sentarnos la silla, el día del homenaje. Es que aburre ya todo esto, de verdad. No sabemos dónde nos llevará este proceso. Tengo miedo, claro que tengo miedo. Te quiero, claro.